Vamos a empezar, vamos a hablar de Red Bull Si me quería hacer cualquier pregunta Yo no tengo ningún tipo de problema en contestarme Así que Vamos a empezar viendo Chuty Contra Mena, Chuty Chuty Corona, yo le doy el trofeo Creo que esta batalla teníamos que verla ¿Por qué? Porque además le entregué el trofeo porque me quitó Me quitó mi 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 año de rey, ahora ya mi logo Vuelve a ser una corona tachada Si ya tengo la corona, pero me da igual Mi logo va a ser una corona tachada ¿Por qué? Porque me salen los huevos, porque me gusta más Así que nada, ¿Cómo viví yo la nacional? Ya lo digo en el blog, lo explico en el blog Ser juez no me gustó No me gustó nada, estaba súper tenso No me gusta Mi forma de ser y de ver las cosas Pues Como que me cuesta mucho ponerme ahí a valorar Lo que hace el resto, no voy a volver a ser juez En una competición importante, la verdad A la que me llamen para ser juez En el casal de mi pueblo, en las fiestas de mi pueblo Pues sí, no hay ningún problema Pero una nacional o algo así, tocho O algo que sé, la gente esté jugando mucho No voy a ser juez Me lo pasé bien Me gustó ver las batallas Pero no fui demasiado feliz durante esas dos horas No fue algo que realmente me estuviera haciendo feliz Estaba muy tenso Estaba todo el rato medio rayado Así que Que eso Que me lo guardaré Como siempre por algo Como algo muy especial Y muy bonito Pero no voy a volver a ser juez ¿Por qué Sweet Pay no estuvo? Dicen Adria15 Porque No lo sé Que os lo explique él Yo no voy a explicar nada de nadie Que os lo explique él Y ya está No ha sacado ningún comunicado Ni nada, ¿no? Nada, no No sé No estuvo Yo me enteré el mismo día Que no iba a estar Me enteré dos horas antes ¿Se entiende un refuerzo negativo? Pensar que hagan lo que hagan Para quejarse Me dice Daquila Daquila Sí Yo considero que estaba votando Yo Es que claro Para mí votar bien o votar mal Es algo un poco subjetivo ¿Sabes? Yo voté lo que me parecía En cada ronda, tío Yo tenía mi papel Y iba apuntando mis cosas Y mis sensaciones Y yo intenté ser Lo más Intenté ser lo más justo posible Y voté lo que sentí Pensé Yo he sido una persona Que históricamente Considero que he sido Bastante perjudicado Por los jueces Bastante perjudicado O sea Posiblemente de los que más En muchas batallas Y en muchas ocasiones Y nunca me he quejado Entiendo que es una posición difícil Que cada uno ve una cosa Y cada uno tiene un criterio ¿Sabes? Ser amigo con competidores Te complica mucho ser juez O sientes que no sufriste Intentando ser imparcial Me dice Steven Tovar Indirectamente cuesta Indirectamente cuesta Porque a veces Cuando hay un amigo Que a lo mejor es muy amigo Igual Igual inconscientemente Le estás Estás exigiéndole más O no sé Es un poco complicado Pero no sé Yo ya os digo Intenté ser lo más justo posible Bien Sabiendo lo que es una batalla Pero blog Nos privaron de ver Babi contra Chut Dice Sebastián E10 Yo hermano La batalla de Babi Que sé que es la batalla Más Es la batalla Por la que a mí me ha caído Más hate O sea Es una locura Tampoco entiendo mucho Que gente Que está dentro De la disciplina Como por ejemplo Dante de México Pusiera los tuits Que puso No sé Es en plan Bro No tenemos Seis años y medio ya ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entonces Claro ¿Qué pasa? Que dos o tres personas Con repercusión Ponen algo No sé que está viendo ese juez O espero que blog nunca más sea juez No sé qué Pues toda la peña Se come Se come Se come el de estos Se come la movida Y yo tuve Pues gente Hubo uno que fue increíble Bro Hubo uno De verdad Que me empezó Era mexicano Porque fueron Sobre todo fue gente de México Porque claro Como al final fueron Dante Fue Johnny Beltrán Y fue gente así La que decía Que esa batalla era de Babi Y pues al final Pues todos sus fandom mexicanos Me vinieron ahí A reventar Hubo uno Que fue una locura Que yo encima me Yo encima me levanté Por la mañana Estaba medio rayado Y empiezo a leer en el whatsapp Un tío Que me empezó a poner Chupapollas 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 Eres una mierda Eres una mierda Eres una mierda Pero así eh Una locura eh Un montón de mensajes Pero uno detrás de otro Pam 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 Y yo en plan Y me desperté Y me rayé Y digo Le pongo payaso Porque estaba rayado Y digo payaso Y su respuesta es Perdón Me tuve que enojar Yo la batalla de Babi Que es la que creo que tuvo más cola Y la que a mi más me dejó rayado La verdad Porque a Babi No no me lo dijo por whatsapp Me lo dijo por instagram La verdad que a Babi lo quiero mucho Y bajo mi punto de vista Y por la forma que tengo yo De ver las batallas Pues me gusta más Un perfil como el de Babi Que uno como el de Segreyes Y eso es así Es una realidad Y no pasa nada por decirlo Y admitirlo A mi Creo que en el segundo minuto Babi si que tuvo Tres intervenciones Que fueron muy buenas Muy frontales Muy de batalla de Freed Pero yo tengo que valorar Una batalla entera Y yo valorando una batalla entera Consideré En ese momento Que Contando los dos minutos enteros Los dos minutos enteros Era Bajo mi punto de vista Viéndolo allí Que luego si lo he visto En mi caso He cambiado opinión Pues puede ser Pero desde mi punto de vista Viéndolo allí Creo que era Injusto Darle la derrota A uno de los dos Y cuando pasa eso No la victoria No La derrota No podía perder Para mi ninguno De los dos Porque los dos tuvieron Momentos muy buenos Dentro de lo suyo Dentro de lo que hacen ambos Entonces no vi una diferencia Tan clara Como para darle la victoria A alguien Entonces para mi Es réplica Clarísima Para mi era réplica Clarísima Cuando lo vi ¿Sabes? Ala Que luego con ese minuto Babi podría haber ganado Si Si Puede ser que me equivocara Y no pasa nada Por reconocerlo Pero en el momento Yo lo que sentí Vi fue eso Que si daba a ganador a uno Pues el otro en verdad Lo estaba condenando Cuando había hecho una buena batalla Cualquiera de las dos ¿Sabes? La de Babi del niño Era brutal Dice de Aquila A mi me sorprendieron más otras Es que eso por ejemplo Es una rima Que realmente A mi tampoco me impresionó tanto ¿Sabes? O sea Me pareció que el minuto Que yo sentí más De batalla Y que me transportó más A lo que a mi me gusta La esencia de las batallas Lo hizo Babi Pero consideré también Que Segrías hizo cosas muy guays Muy guays Entonces por eso di réplica Y que bueno Es que si al final de 5 jueces 4 votan réplica No sé ¿Sabes? Para mi Yo lo vi así Chavales Entiendo que haya gente Que diga Lo entiendo Y por eso no voy a ser nunca más juez Porque no No por lo que digan Que me da igual O sea Me la suda Yo tengo mi criterio Y cada uno Da igual Si es que tú al final En cada batalla Van a poder sacar algo Porque yo tampoco estoy No me sentí cómodo después Me medio rayé Pensé Fua tío Es que es una posición Yo he estado de participante Había batallas que pensaba Que ganaba Y me las ha ganado el otro Y no he comprendido Algunos votos de algunos jueces Pero estando Yo ya respetaba a los jueces Porque sé que es una posición Incómoda y difícil Y ahora Después de haber estado Lo respeto mucho más Y acataré siempre Lo que ellos opinen La verdad Vamos a ver la final Claro Aquí pusieron la movida esa El ventilador con imágenes Iba a regular No fue Al final Claro Llevaban 10 minutos Esperando que saliera Era un objeto en 3D Y yo hasta pira Mi puta cara Con el gorro torcido Me la suda Porque yo tengo talento Y si no sale El objeto igual entro Porque yo sí que Hago freestyle al momento Así que demuestra Quien es el más grande de esto No soy yo Porque gano las ligas Y también la red pool Antes de mi despedida Eres como el formato Se te olvida Veo al menos aquí Vaya imagen más jodida Vaya imagen más jodida Pero espérate un momento Que te diga Eres una despedida De soltero Con tus amigas Hoy es tu gran noche Y te olvidas de tu piba ¿Cómo es? No me va a dar Sal, 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 sal A pedir para Yo, yo, yo Cada vez que pillo El micro no me agrada Soy una despedida De soltera Mi pana Porque a todos Os he pasado La pizza por la cara Es que eso es increíble Es que es increíble, bro La pizza por la cara Cerdo Así que espérate Porque yo lo reviento Eres la tarta De la despedida Por cierto Pero no hay un conejo Hay un vikingo por dentro Toma que te gana el printo Toma que te gana el quinto Pero que te voy a joder Porque la verdad Que te gana el printo No soy Dios Mi nombre es distinto Me llaman Odín Soy el padre del vikingo No eres el padre del vikingo El hacha de gratos Hoy no pienso lo mismo Hago doble tempo, bro Y se pone a hacer doble tempo En la ocasión Soy el solitario Jugando al póker Con un imitador No copitas contigo Cuando juegas a ser Dios Esa bro Esa bro La de jugando al solitario Con un imitador No copitas conmigo Cuando juegas a ser Dios Hermano Eso que es, bro Es que eso que es, hermano Es que lo estoy volviendo a ver Y es que las Mena que mola muchísimo Como rapea De locos Como se le planta Las frases también Pero es que Chuty no ha fallado una intervención Y todas están guapísimas, bro Vaya flow que saca Vaya flow que saco Los míos son de un parque Los suyos de un formato Es por eso que te gano Pero pana Uno bajo al parque Todos los fines de semana Es como la toalla Del jean Mi pana Aunque te jodas La máquina está ocupada Esa bro Hermano De verdad Tengo que ver la batalla entera Tengo que ver la batalla entera Pero solo viendo esto Que haya gente Que ponga en duda La victoria de Chuty O sea Esto es Un clinic En cada patrón Bro La de no bajo al parque Porque soy como la toalla Del jean Aunque os joda La La máquina está ocupada Bro O sea hermano Aquí le saca bastante Y Menak dice Mía Menak lo hizo muy bien Pero claro Es que sabes que pasa Que para mi Las intervenciones de Menak A nivel rap Y a nivel Son increíbles A mi Menak Ya sabéis que me parece Los mejores del mundo Indudablemente Pero no sé Cosas de lo mierda El parque Lo tuyo Es un formato Ese tipo de cosas A mi yo prefiero Mil veces Le a la toalla Del jean En la máquina Sabes lo que te quiero decir Ahí que sensación Había entre los participantes Y el público Bro Una falla más amena Con Chuty Yo no mire el público Ni mire nada bro Simplemente estaba mirando A Chuty y a Menak Pensando no te equivoques Porque esto es una final No te de pelo gratis Por favor Gracias Vale Nos vamos con la siguiente ronda A minutos Minuto clásico Que en la final Necesitamos Que le pasa a Valencia Que le pasa a Valencia Que le pasa a Valencia Ves que lo tienes A tu magia Vale Suéltamela Batallón Batallón Milón se te vio un poco serio De jurado Estaba concentrado tío Estaba concentrado Un oponente Y mucho menos Cuando me ponga activada la mente No te me pongas enfrente Me dice Por Dios Mejor detente Si tú eres un hijo de puta fuerte Pa ser gordo Pero muy gordo Pa ser fuerte ¡Cállate! ¡Cállate! Claro que te gano Pero ¿qué ha pasado? No lo pego en ese nivel Que se me nunca ha alcanzado ¡Ey! De ti Armen De a Instagram Hablado Yo también lo soy Tengo la historia De mi lado ¡Oh, yes! Dale, tema, te Tú conmigo No ti, n Ya na, te can, cero Eres el típico vikingo Buscando el bajar a oro Entonces estamos de acuerdo En que muertos estarían mejor Última Vaya decepción Ya sabes que soy el cabrón 2013, 17 Y ahora en el lugar Por eso soy Dios Esta es mi Santa Trinidad Yo soy mi Santa Trinidad Pero cada vez que vengo Solo produzco ¡Eh! Mira como luzco Soy emperador Porque soy como Cusco ¡Eh! Me hablas de gordo Tú eres gordo Calvo y hueles a eructo Se nota que la promo de McDonald's La pagaron tu producto ¡Uh! ¿Entonces qué vas a contarme Es el hardcore Vengo de un cruzón en el charco Crees que el vikingo Nunca fue pa' tanto Tú eres gordo Y las preparas tanto Lo que pasa es como la tinta Sabes muy bien ocultarla ¡Ah! ¿Sabes que vengo y reviento? ¡Eh! Cada vez que vengo Te digo que voy a joder Porque tengo freestyle al momento ¡Eh! Gordo Calvo Lo siento Mi peluquero es Brian El tuyo, el tiempo ¡Oh! ¿Qué me van a decir, brother? Si es que él sabe que yo soy de los mejores Soy el Chuty Campeón de campeones Tú generas highlights Yo genero emociones ¡Oh! 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 Así que ¿qué me vas a contar? Cada vez que vengo te voy a matar Esta frase suena familiar Gafir Nos vamos pa' Colombia Ya no somos presente Ahora somos historia ¡Oh! ¡Oh! Minutos espectacular de Mena ¿Qué? Minutos espectacular Para mí mejor que el minuto de Chuty La verdad es para mí Mejor que el minuto de Chuty Pero bueno Hay que verla Hay que ver terminar Pero es que para mí El minuto de Chuty Que he leído por aquí El minuto de Chuty Muy malo No sé qué No sé cuánto ¡Ojo! ¡Ojo! Intervenciones un poco infravaloradas ¿Eh? O sea, había Había un par Que sí que se le han callado un poco Pero había cuatro ¡Qué cuidado! Eh ¡Batallas! 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 ¡Valencia! ¡Nos vamos! ¡Al último round! ¡De esta final nacional 2023! 23 no te gustó más el sitio nacional de málaga o el de valencia yo siempre te voy a decir málaga pues fue donde gané y el recuerdo que tengo me gustó más es que ya va a hacer la nueva condomina bro en la acción es valencia lo quiere sí o no el sepola a rodar por cierto chavales una cosa os voy a decir yo este año me voy a retirar del circuito vale ya lo sabéis ya no no voy a hacer ni seguramente ni comunicó ni pues a los que estoy aquí siempre ya lo sabéis ya os lo he dicho muchas veces y mi opinión es esa y voy a seguir siendo la voy a descansar y pero hay una cosa que os tengo que decir y algo que creo que va a pasar y es que en algún momento de mi vida no sé el año que viene seguramente no pero de aquí dos a lo mejor depende como esté todo volveré a competir en red bull seguro y hasta ahí lo dejo no sé cuándo pero volveré a la semana bueno pero sergio es un congolo en la vida no vas a aspirar al trono te bajas del escenario y te va a quedar solo tu coronas de espinas mi corona es de todos ese patron le dije a capo hermano podría ser Podría ser mío ese patrón O sea, no solo por lo de la corona Sino por la de esto de Chu tienes muy bueno, pero Sergio está solo Que además fue como enfoque yo la batalla en la FMS Es que es tal cual, eh, tío Ese patrón, dije, mira el cabrón Eso es lo que pasó, que me da risa Dios, te mato en tu propia misa Normal que el freestyle se muera Se va a morir muy deprisa Si hay que más nos representas El que menos improvisa Jefe, así que le voy a ganar Porque me apetece Sabía que en la final se iba a enfrentar Al jefe en el hotel Ha hecho esta batalla cuatro veces ¿Cómo es? Que sé lo que eres Que sé lo que prefieres, cabrón No eres el mejor Loco, no eres el mejor Y más cuando tengo el micro en la mano Tú nomás, cabrón ¡Cínselo! Ey, ¿qué va? Es que te crees que puedes ganar Claro que yo soy el vikingo Toyaco, me voy a Valhara Pero antes de morir, mato Es así Solo víctima del frenesí Tú no eres rapero Eres un rata Dime un colega que te apoye Y que no te llame acá Empieza la muerte Sin frenos Sin cero Sin pero Sin quiero Te dejo a cero Mi pelo Como los buenos raperos Con el paso del tiempo Cada vez quedamos menos Es por eso no me digas tonterías Me habla de pelo El de seguías Tú haces pelo No tenías Eres como Guardiola La Champions Porque encontraste La felicidad En Turquía Fallo Como el niño Los tallo Dice que soy El mesías Y no me rayo Y Pedro Porque a mi nunca Me retaza el gallo Se voy a matar Elegante Esto no ha estado Ni interesante Gazir Te lo llevas al instante Yo voy de competidor Y es el acompañante ¿Qué me va a contar? Le he contestado Todo la verdad Ya que el tiempo Pone todo en su lugar Esta vez lo pongo yo Que ya me he cansado De esperar ¡Ultima! ¡Dive más! ¿Sabes que es que es la verdad? Todo improvisado En el momento Jodete mena Que has perdido Con el mejor De todos los tiempos ¡Bien! ¡Bien! Yo bote a Chuty Y después de ver la batalla Después de ver la batalla Me reafirmo Hubiera para Creo que gana Chuty De verdad Os lo digo Y me podría haber equivocado Y yo sabéis que lo digo Que os hubiera dicho Chavales Me equivoqué Para mí hubiera sido réplica Para mí Chuty Mena que lo hace espectacular Espectacular Pero es que Chuty tío Chuty es un escándalo ¿Eh bro? O sea para mí Para mí Entiendo que haya gente Que por Por gustos Y por todo Pueda Una réplica Mira os lo digo de verdad Una réplica Igual No lo veo tan descabellado De verdad Una réplica no era una locura Votarla Pero yo Al final fui puntuando Y creo Que fue En el 4x4 inicial Donde ganó Chuty Porque el primer minuto de Mena Que lo veo mejor el de Mena Que el de Chuty El segundo veo mejor el de Chuty Creo que Mena que hay un par Que se le caen muy heavys En el segundo Y no se te pueden caer En una final Ni una rima Pero Mena Tuve unos picks De campeón O sea Si no hubiera estado Chuty Obviamente Mena Que hubiera sido el campeón Holgadamente Pero estaba Chuty Entonces con Chuty Es difícil Difícil Y ahí fijaos Que nos dijeron Ahí fijaos Que nos dijeron Cuando A la cuenta regresiva Tenéis que señalar Al que habéis votado Porque como se levantaba el brazo Invert y yo señalamos antes Bro Creo que no se bien Si no vaya liada Para mi la imagen de Chuty Pesa mucho en el ambiente Esa batalla con otro nombre En mínimo réplica Dice Diego Amor y coraje Podría serlo Yo intenté no dejarme llevar Con quien fuera Por quien fuera cada uno Pero es que también Lo que te transmite Chuty Es que no sé bro Es que verlo en directo Tío De verdad Que el aura es una cosa Y mira que a mi Mena Aparte que lo quiero muchísimo Es de los mejores del mundo O sea Ha tenido una mala racha A lo mejor últimamente Le pasó lo de la Inter Ha tenido jornadas en FMS Que no está muy fino Pero igualmente No se puede valorar A un freestyler Por una jornada O por dos Se tiene que valorar Por su carrera Y Mena Para mi ya es una leyenda Del freestyler en España Eso es así Para Menac por favor Vamos a escuchar los veredictos Menac también gente Menac 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 Oye Valencia Seguimos activos calientes Eso no Pase lo que pase Los dos han llegado Hasta aquí Hasta la final Y lo han hecho De puta madre Así que fuerte ruido Para los dos Ya tenemos veredicto Qué guapo El outfit de Chuty No hice Sí se lo compró Nuevo bro Ok A ver si nos vemos Inver y yo liándola Estuvo muy peleada En general Esta Red Bull Batalla muy complicada Si cerrada de votar Para mi 10 de 10 Muy difíciles De hecho Soen Que ha hecho 100.000 batallas Y capo Que ha Han jueceado 1.000 batallas Me dijeron Creo que es el día Más difícil de votar Que he tenido nunca De verdad Es muy complicado Y claro Yo al final Llego y me como eso Bro Pues voté Voté lo que Lo que voté Lo que me salió Lo que me pareció En cada batalla Chavales No hay más No iba con ninguna predisposición Ni pollas Yo voté y punto Escuchando lo de réplica El público fue un gesto Difícil el darse la chuta Directa Hice a Daquila No La verdad es que no A mi me salió Chuty Y voté Chuty Tenemos Benedicto Pepe Nada de juez Chuty Menac Uno a cada lado Considero de Caputo Serían buenas juradas A una Inter Porque se lo toman muy en serio Muchas gracias Hay quinteros Y todo el mundo Contando desde 10 Para atrás Con nosotros Y el ganador Es En 10 9 8 Claro es que cuando llegó a uno Se esperaron un poco Antes de levantarle el brazo Pero yo cuando dijo uno Yo ya señalé A ver si se ve Fijaos en Inver detrás A Inver se le ve 6 5 4 3 2 1 Ahí, ahí Mira, mira mi brazo Y el de Inver, bro Mira mi brazo Y el de Inver, bro Que barbaridad Mira Mira, mira, mira mi brazo Mira mi brazo, bro Ya ves Que si se ve 5 4 3 2 1 Mira, mira Jejeje Chusi se la lleva Chusi queda como campeón nacional Hermano Y por qué no se ve cuando le vi el trofeo Tío Joder Pues nada, chavales Para mí Mena Esto le va a ir de locos Creo Que le va a ir de locos Y Y nada Y la verdad que Creo que estuvo espectacular También Creo que fue una nacional Bastante buena O sea Creo que hubieron Creo que la primera ronda en general No fue demasiado memorable También creo Supone por los nervios De muchos debutantes Y todo Pero creo que hubieron Algunas cositas Reseñables Y sobre todo Creo que fue una final Muy buena La final fue muy buena Y creo que una final Es importante que sea muy buena Así que ¿Te pesaba el trofeo, Blon? No mucho No mucho, tío Empezaba menos que el mío, nen Dice Truman En el blog que subí ayer Se ve la entrega del trofeo de Pablo Ancho a Chugoti Eso es Eso es Se extrañó a Sweet Sí Pero bueno Sus motivos tendrías para no ir Así que ya sabéis Si queréis que os siga explicando Creo que al final Lo que tengo yo también Es que os puedo explicar cosas desde dentro Que otra gente que no está Pues no os lo puede explicar Anécdotas y movidas Como lo del brazo Y cosas así Así que si os gustan estas reacciones Suscribiros Dadle like Comentad Y me haréis felices a mí A Truman A Chuti Y a Mena Y a Segreyes A todo el mundo Y a Segreyes Y a Segreyes A circumstances